Hola, hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, porque es de Tarcita. Oigan, yo ando aquí relax en la sala y quería saludarlas, quería platicar un ratito con ustedes y quería chismearles también que estoy cumpliendo 15 años de casada con mi esposo. Así es que estamos de aniversario el día de hoy y al ratito nos vamos, no sé, no sé si al ratito nos vamos a ir a comer o si lo vamos a dejar para el fin de semana, porque pues ahora no cayó un fin de semana, así es que a lo mejor si nos esperamos para el sabadito irnos a festejar, a cenar, cada año nos vamos a cenar, pero bueno, a ver este año a ver qué sale y pues bueno, a ver qué sorpresitas van llegando, como cada año, como cada año chicas. Y pues bueno, ¿cómo han estado chicas? Ustedes también ya próximo regreso a clases, ya nos cambian poquitos días de vacaciones y la verdad es que a mí me encanta estar aquí en la casa, pero pues bueno, ya van a regresar los niños y pues ni modo, a levantarnos temprano otra vez la rutina de la levantada temprano chicas. Pero pues ni modo, ni modo, así pasa. Oigan, les subí en el videíto anterior lo que tengo en casa de decoraciones de otoño y ya me han estado llegando algunas cositas nuevas que ya luego se las mostraré, luego no muy tardado, ¿verdad? porque ya estamos en toda la decoración de otoño. Oigan, súper rápido que ya se fue. Ay no, ¿ya qué tanto falta para empezar con las decoraciones de Navidad? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero pues sí, porque pues que sigue septiembre. No, pues sí, septiembre, octubre, noviembre y ya. Ya no se cuenta, ya casi diciembre pues se va muchísimo más rápido. Oigan, este, ah sí, entonces pues les hice el videíto ese de lo que tengo en casa porque como empecé a pedir artículos y a comprar este, dije no, déjame veo que tengo porque pues sí, porque luego ando comprando ahí cositas de más y la verdad es que sí tengo bastantitas ya no hay donde guardarlas, ya llené mi bodeguita que está bajo las escaleras, así es que pues bueno, hay que hacer depuración también pues porque entran cositas nuevas y hay que sacar pues cositas que ya casi no se usan, ¿verdad? Entonces pues sí, ya próximamente vamos a empezar con los videos de decoración aquí de la sala de la cocina, el comedor para este otoño 2024. Y otra cosita que les quiero platicar es que vamos a hacer un viajecito express inesperado mi esposo y yo otra vez este, vamos a la ciudad de Guadalajara así es que déjenme aquí en los comentarios quién me ve, si bueno, si hay chicas que me vean o chicos de ahí de Guadalajara déjenme aquí en los comentarios déjenme que son allá y recomiéndenme lugares para ir voy a ir poquitos días, vamos a algo en específico ya luego les platicaré o les mostraré a lo que vamos este, pero pues aparte vamos también a turistear ahí unos dos, tres días y pues bueno, si alguien de ustedes me está viendo ahí de la bonita ciudad de Guadalajara de tequila de tonalá de... que es lo que está ahí más cerquita bueno, pues déjenme aquí en su comentario y denme recomendaciones a donde no puedo dejar de ir este, pues para estar visitando ¿verdad? y pues bueno, sí pues les quería chismear también eso oigan que vamos a hacer ese viajecito les digo express este, ya nos vamos nos vamos a ir este viernes 16 de agosto y nos regresamos el lunes 19 son poquitos días pero les digo vamos a algo en específico y pues vamos a aprovechar ahí para darnos la vueltecita ¿verdad? y este y salió inesperadamente este viaje lo planeamos a poner la semana pasada compramos boletos hotel y todo se armó ahí este el plan ¿verdad? este ya estaban nuestros planes ir desde hace mucho tiempo hemos querido ir pues a lo de los tours de de tequila y todo eso a donde están los agaves y así este pero pues no pensábamos que fuera a ser así como que ya vámonos entonces pues sí así se hizo la machaca se armó la machaca como luego dicen y este y pues se decidió rápido y se compró ¿verdad? así es que pues bueno quiero estarles leyendo por aquí quien me ve de Guadalajara si hay alguien que me ve de Guadalajara les digo recomiendanme lugarcitos a donde tengo que ir sí o sí así es que pues bueno chicas este pues vamos les digo vamos a ver qué plan se arma para para la tardecita hoy bueno para la nochecita hoy que estamos de aniversario hoy en 15 años ya 15 años con mi esposo y fíjense que de novios duramos 5 años más 15 casados tenemos 20 años juntos ¿lo pueden creer? 20 años juntos oigan yo estaba bien chiquita cuando empecé de novia con él con mi esposo tenía 15 años este él me lleva me lleva 4 años él tenía 19 y yo tenía 15 así es que pues fíjense ya 20 años juntos ya ya cuentan no ya es un montoncito de años y este y gracias a Dios pues todo bien en nuestro matrimonio somos muy felices nos queremos mucho nos amamos mucho y este y pues ya hemos formado una hermosísima familia ¿verdad? con los trillizos este con mis niños y pues bueno así es que les quería chismear que estaba de de aniversario de bodas así es que pues bueno chicas déjenme este al ratito les sigo grabando a ver qué más sigue aconteciendo este día ¿verdad? pero bueno ya chismeamos aquí tantito oigan pues como ya vieron me llegaron mis rosas rojas por nuestro aniversario estamos cumpliendo 15 años de casados chorral bastantes y me mandó pues este arreglito de rosas y también venía este mini pastelito de la divinata sabe bien rico este este ferrero esta esta pastelidad sabe muy rica y bueno pues yo feliz con mis flores gracias a Dios cada año me manda mi arreglo cada que cumplimos años de casados así que pues bueno este es el que me estuvo mandando esta ocasión a poco que está hermosísima aparte huelen bien rico me encanta chicas ya vamos llegando aquí a este lugar que se llama terraza don jesús y pues bueno si nos esperamos el fin de semana hoy es sabadito y nos venimos a cenar a este lugar vean miren hay grupo en vivo o sea que va a estar más amina la velada lo malo es que no lo voy a poder grabar mucho con mi voz porque pues es demasiado el ruido y no me van a alcanzar a escuchar quiero ser el hombre de tu vida tener niños y estar en un altar y pues bueno después de haber estado aquí un rato ya cenamos ya bebimos esos cantaritos bien deliciosos les muestro aquí estaba la cava de vinos que tiene el restaurante y pues ya se nos acabó la noche chicas al menos fuera de casa y este pues bueno ya nos vamos ya nos vamos de este restaurante aquí les grabé poquito al final que ya nos llevamos porque cuando llegamos había gente y no quise grabar así es que pues bueno aquí ya vamos camino a la casa y vamos a ir platicando un ratito y pues sí estuvo muy padre la cenita todo vale contigo hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven enamorados somos dos mami te lo digo tú eres mi abrigo cuando baja el sol todo tu amor es en un pesquise se vuelve en color yo con tanto frío tú me das calor listo para vivir estar contigo primaveras por favor no cambies quien eres eres la mejor esta hermosa hola buenos días chicas ya hoy es otro día ya el día de ayer ya no les terminé de grabar lo de las cenas y de hecho les grabé muy poquito nada más para compartirles pues donde andábamos pero bueno ya hoy es otro día fuimos ya por los niños porque nos los estaba cuidando mi hermana y ahorita fuimos a recogerlos y venimos a desayunar desayunar comer porque son las 12 el mediodía así es que pues llegamos aquí a un restaurante nos gusta se llama El Frizol y aquí siempre pido unos chilaquiles bien ricos así es que bueno acá andan ya las niñas ahí viene Román y mi esposo y pues donde vamos a desayunar ahorita les enseño que pido miren chicas ya llegó mi platillo los chilaquiles pero se me hace que hoy vienen remasterizados se me hace que hoy trae muchos novios o siempre los no los ponen menos no es que ya comes poquito ay si como no oigan no se me hace que si los veo más grandes pero bueno vamos a comer están super ricos los pedí con pollito y huevito bien cocido está bien lleno miren miren mía y Michelle pidieron una malteada de chocolate que las de aquí saben super ricas aquí está el vasito para servirle a la otra porque es mucho y mía pidió bueno le pedí yo porque ya no sabía que pedir le pedí que sabías que no fallan ¿verdad mía? entonces le pedí dos de harina no fallan porque a ella le gustan mucho las casadillas entonces por eso le pedí que sabías y acá Román pues va a comer taquito y taquitos también el señor así es que provecho ustedes también se están desayunando comiendo o cenando almorzando o comiendo chucharías ¿verdad? y listo ya salimos de almorzar y nos vamos ahora sí para la casita ¿qué pasa ahí? arriba está bien caliente los ojos no más de ver el estadio ¿verdad? sí hola feliz domingo chicas porque hoy es domingo oigan el día de hoy venimos toda la familia a un tour en el estadio de los rayados que quería mi esposo bueno acá andan los niños primero andan todos de rayadillos yo no yo no me traje playera de rayados y pues mi esposo acá viene mi esposo es el que quería hacer el tour así es que pues bueno hoy tocó complacerlo él en la salida del día y pues bueno vamos llegando ahorita les voy mostrando para que miren miren ya entramos ahorita al estadio estamos aquí sobre sobre uno de los palcos y así es como está la vista hacia todo el estadio de los rayados la vista de un palco a ver que nos narre el experto esa es la vista es la vista de un palco oye todo feliz porque ya vino a su recorrido no siempre vengo no es cierto seguido no se me acuerdas pero este es bien rayado de corazón ¿verdad? a ver y andaba que quería venir para acá así es que como ven oye se ve mucho más chiquito en cámara de lo que está mira mira aquí ¿ve que sí? una ciudadera ¿dónde está Román? ah es el poder de aquí como niña chiquita como niña chiquita no se cuenta ahora nos van a llevar a otra área todo este recorrido es por el interior del estadio y es donde los jugadores están antes y después de jugar, los vestidores, las capillas donde pueden orar, donde hacen ejercicio y muchas áreas donde no cualquiera entra a menos que pagues por ello y te hacen este recorrido, la chica nos va narrando las áreas y pues yo no soy fan del fútbol así es que no sé mucho del tema pero obviamente mi esposo sí y él tenía mucho tiempo que quería venir así que lo disfrutó mucho y pues nos tocó complacerlo este día en que él quería venir a este recorrido yo sé que a muchos de ustedes no les gusta el fútbol como a mí pero bueno, les quería compartir dónde andábamos y mostrarles por si acaso hay alguien aquí que sí sea rayada bueno, pues yo sé que sí lo van a disfrutar este cachito del video aquí ya estábamos entrando a los vestidores aquí es donde los jugadores vienen y se cambian tiene cada quien como su cubículo miren aquí está el número del jugador con su nombre y pues les digo, esta área pues no entra cualquiera a menos que agarres este tour es de 30 personas nada más las que entran en cada tour y pues bueno, aquí les dejo las imágenes de este recorrido aquí pues les iba a tomar una fotito dentro de los vestidores a los niños y a mi esposo aquí estaba el escudo de los rayos iluminados estaba muy bonito y bueno, aquí Román con su papá tomándose fotito también aquí y pues bueno, está de más decir que mi esposo es el que andaba súper chiflado, súper emocionado porque pues él sí sabe qué onda con las fechas con los jugadores y todo entonces pues obviamente como todo hombre pues a él le emocionaba mucho venir aquí y pues bueno, ya se le cumplió por fin y ahí va el más feliz en primera fila nos dejas atrás aquí que es la sala de prensa sala de prensa sí sala de sí, donde hacen las entrevistas al club de rayos ahí va la novedosa, cree que está hablando cree que está platicando con sus fans así ya aquí la ropa y por ahí salidas sí nada, me encanta Ay, se ve bien padre A ver, volteame Yo nací a dos años Bahía ¿Quién? Bahía Sabrá Dios Aquí es del 75 al 85 Ahí está Aquí que es donde saltó los campeonatos Y aquí ya íbamos saliendo hacia la cancha Aquí es por donde salen los jugadores ya a la cancha a jugar Y así es como se va viendo La verdad es que sí está súper bonita la vista Ya que sales, ves todo el estadio El sacerdito y todo Está muy bonito la verdad Oigan, como pueden ver Nos sacaron para el área de cancha Y mi marido es el más feliz Feliz Liz Feliz Liz Me ando tomando fotos acá, Román ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien La cancha No me vaya a pisar en escalón, me caiga Ya sé, todo feliz Está bien padre Así es como miran los jugadores Está chido, ¿verdad? Está bien padre Están ahorita regando el pasto Y aquí es donde descansan ¿O cómo se puede decir? ¿Sí? Los jugadores Sí, la banca Oigan, es que yo no sé casi nada de fútbol Pero acá traigo al experto A ver, ¿se van a sentar ahí? Sientense ahí para tomarles una foto Ya Se vino el agua para acá Sí, ponte Ahí va Ahorita que entramos al palco Lo primerito, chicas Era el tres El agua El agua Quiere que le caiga el agua Y no te cayó A ver, volteen Ahí está ¿Tú cómo quieres la foto? ¿En el agua? Oigan, yo ando bien cansada Porque subimos bastantes escaleras Oigan, miren De cancha hacia aquí arriba Subimos muchas escaleras Están bien pesadas Miren, aquí hay otra vista también Hacia la cancha Oigan, pues ya ahora sí ya salimos Les digo que nos cansamos poquito Ya en la salida Ya en la salida que subimos a las escaleras Bueno, yo sí Yo no lo me canso Miren también ¿Tú, Michelle? ¿Te cansaste la subida? Sí Ya vamos a patinar todavía No, hombre Quieren ir a la pista de hielo Ahí le siguen Ahí le siguen Estamos a acabarnos No, hombre No, voy a andar Que se me dolan las piernas No, hombre Me doblen Miren, saliendo de tienda Saliendo del estadio Acá está la tiendita De los rayados Y aquí puedes comprar Playeras, souvenirs Venden de todo Venden muchas cosas Y pues aquí es la tienda oficial Obviamente porque Pues está en el estadio Ay, estas niñas Se quieren algo en la maquinita Vamos a ver qué ¿Por qué? Acá está la de refrescos Mira, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Porque acá hay Papitas y así ¿Qué quieres? Ah, mira Solo acepta de 20 y de 50 ¿Y acá? También de 20 y de 50 No, pues Vente, ahorita vamos a Que no es de feria Espera ¿Ustedes dan un motor? Sí Ahí está Uy, se me caen los lentes Oigan, bueno Pues ya nos vinimos Para Parque Fundidora Y vamos a entrar Al parecer A la pantalla Vamos a ver Si hay boletos Para la entrada Ya le caminamos Un chorro Le está el sol Bien fuerte Pero bueno Creo que ya llegamos Miren Miren Esta es una pantalla IMAX Bueno, está dentro ¿Verdad? Pero esto Está aquí En Parque Fundidora Este Y aquí también está La pista de hielo Pero este No fuimos a la pista Nos vinimos aquí A la pantalla IMAX Y pues ahorita Vamos a checar En cuántos están los precios Y si hay funciones Y si hay funciones Para ahorita Ya entramos aquí A la pantalla Y es esta Y bueno Acá ya tenemos Las palomas Se están peleando Es que pon las eniguelas Sí, ahí va Y nos dieron esos lentes ¿Se enseñan los lentes, hijo? Nos dieron esos lentes Para ver en 3D En 3D Y los va a comer El tigre Y el león Es que agarramos una función Para ¿Cómo se llama? Serengeti Ok, pues sí, pues sí Ahorita no los pongo Se llama Serengeti Y Como es en 3D Pues es de puros animales Y nos van a comer ¿Los van a comer? Nos van a comer Entonces nos van a comer Aquí Y aquí están en la bolsa Para los niños Ya comenzó la película Y aquí les voy a mostrarlos Los lentes Se ve rara la pantalla Pero ahorita Aquí ya les voy a poner los lentes Y ya se va a ver Como nosotros estamos viendo Les digo Es 3D Es como Si estuvieras ahí En medio de todos los animales Por suerte Para nuestra nueva cría Las madres Luego de que los depredadores Se hayan alimentado Pero Las crías de New No son las únicas Criaturas nuevas Que andan por ahí Pero Los New Tienen una fuerte defensa Pretendiendo jugar Entre ellos Miden al rival Sus gruñidos Servirán de advertencia A otras manadas Para que no se acerquen Ya regresamos Del parque fundidora Que fuimos a la pantalla Y pues bueno Ahorita vengo Para la casa A mi mamá Porque le van a hacer Una comida A mi hermana Una carnita asada Le iba a hacer mi papá Porque cumplió años El lunes Y no se festejó Ni nada Y entonces pues Venimos para acá Un rato Para con mi mamá Y llegué a comprar Un pastelito Un pie de queso de fresas Que quería Entonces ahorita Ya vamos un rato Para allá A festejarla Y a comer Que no hemos comido Y pues bueno Ya hasta aquí Les dejo este videito Muchísimas gracias Por habernos acompañado A estas vueltecitas De domingo familiar Y pues bueno Nos vemos en un siguiente video Recuerden suscribirse Si no lo han hecho Es totalmente gratis Y síganme por mis redes sociales Que se lo voy a estar dejando Por aquí Así es que pues bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós